Sabemos que hay tres funciones básicas para la vida Comer, para obtener energía de los alimentos Si no tomamos agua, morimos en días Si no comemos, morimos en semanas Respirar, para obtener el oxígeno que utilizan las células Y para desechar el dióxido de carbono Dióxido 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 Si no respiramos, morimos en minutos Y dormir, pero ¿para qué dormimos? ¿Qué pasa si no dormimos? ¿Cuánto tiempo podemos pasar sin dormir? La ciencia detrás del sueño Esto es Sincronismos ¿Qué pasaría si nunca volvieras a dormir? Pasamos casi un tercio de nuestra vida durmiendo Casi 25 años Los científicos realmente no saben por qué dormimos El investigador William Demand Descubridor del sueño REM También conocido como el padre de la medicina del sueño Alguna vez dijo La única razón realmente sólida de por qué dormimos Es porque nos da sueño Existen varias teorías de por qué lo hacemos Para el sistema inmune y los anticuerpos El sueño reduce el consumo de energía Gastamos mucho menos energía cuando estamos dormidos Que cuando estamos despiertos Pero esto no explica la inconsciencia de dormir Dormir restaura la energía del cerebro Tomografías por positrones Demuestran que los seres humanos Consumimos dos veces más glucosa Estando despiertos que dormidos Pero esto no explica que en el estado REM Mientras soñamos Gastamos más energía El sueño restaura el desgaste durante el día Si no duermes, tu capacidad cognitiva disminuye Tu memoria, tu concentración Inclusive tu lógica El sueño tiene una función de conectividad Genera sinapsis y pasa las memorias De corto a largo plazo Esto está ampliamente relacionado con la plasticidad cerebral Y la creatividad Dormir cumple una función de limpieza cerebral En 2013, científicos de la Universidad de Rochester Publicaron en la revista Science Un nuevo descubrimiento sobre un método de aseo Que tiene el cerebro Formado por el sistema glinfático Que es similar al linfático Pero del cerebro Descubrieron que el espacio intercelular Incrementa un 60% mientras dormimos Para facilitar el fluido del líquido cefalorraquídeo Hacia el cerebro Y remover los desechos El sistema glinfático podría ser el encargado De por qué duermes de lado Que pusieron a ratas a dormirse boca arriba Y luego boca abajo Y luego de lado Y descubrieron que fluía mejor el líquido Cuando están de lado Esto podría ser una ventaja biológica ¿Te has dado cuenta que cuando no duermes en tu casa Despiertas antes? Sabemos que los delfines Y algunas aves Duermen por partes Apagan la mitad de su cerebro Para dormir un rato Y luego apagan la otra Pero al parecer Al cerebro humano le pasa algo semejante En 2016 La investigadora Masako Tamaki Publicó una investigación En la que se sugiere Que algo semejante pasa en nuestros cerebros Cuando nos quedamos a dormir en un nuevo lugar Esto explicaría Por qué cuando nos quedamos a dormir En una casa ajena Despertamos antes que todos Existe una rara enfermedad genética Llamada insomnio familiar fatal En la que la persona muere Por no poder dormir Esta enfermedad es causada Por la mutación en un gen Que destruye las neuronas Que se encuentran en el tálamo Que es la parte encargada del sueño A medida que avanza la enfermedad Sufren de alucinaciones Descoordinación Movimientos raros Pierden la capacidad de caminar Y hasta la del habla Y en la parte final de la enfermedad Pierden completamente la capacidad de dormir Dejando como expectativa de vida De un año hasta año y medio El sueño es una necesidad básica biológica ¿Te has preguntado cómo duermen las jirafas? Sin importar la rara anatomía El cerebro siempre va a buscar el sueño Existen dos tipos de mecanismos en el sueño El REM y no REM REM significa Rapid Eye Movement Y es la etapa donde soñamos y enloquecemos Ya que vemos cosas que no están ahí O sea, alucinamos Creemos cosas que no son reales Deliramos Hay confusión sobre tiempo, lugar y persona O sea, desorientación Somos volátiles emocionalmente Y para terminar, despiertas y no recuerdas nada Amnesia Pero si experimentas uno de estos Mientras estás despierto, requieres ayuda Ante tanta locura, nuestro cuerpo nos protege Bloqueando los movimientos Un exceso de la parálisis en el sueño REM Es lo que conocemos como Se te sube el muerto Esto fue Sincronismos ¿Cuál fue Sincronismos? Gracias por ver el video.